TARARAR ¡Pues! Ya, ya, pero no me molestes, ¿eh? Ya, quítatelo ¡No! ¿Y esto? Nunca te lo sacas, ¿no? No, es un regalo ¿Ah, sí? ¿De quién? ¿Qué pasa? ¿Es un secreto o qué? ¡No! No, me lo regaló Helen La chica que te... ¿Quién es Helen? Helen es... Es mi ex De la que te hablé hace un tiempo Tu primer amor Tu gran amor La que se fue a México Claro ¿Y por qué la sigues usando? Porque es mi amiga Y cuando regresé a Argentina me llevó este regalo Ah, claro 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 Es que te encantó, ¿verdad? Te fascinó Adriana, por favor No peleemos por la... ¿Que no peleemos? ¿Entonces te parece normal utilizar la cadena de tu ex cuando estás conmigo? Adri, creo que estás exagerando un poco No, 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 Davis El que está mal eres tú Ok Ok, perdóname La estoy utilizando hace tiempo y no sabía que esto era un problema Dame la cadena, Davis Te acabo de pedir perdón porque... Que me des la cadena No Yo no te la voy a dar ¿Por qué no? Porque es mía Adriana Si quieres la puedo guardar en mi cuarto y nunca más la voy a utilizar Pero dártela, no Davis, es tu ex Tú ahora estás conmigo Sí Yo lo sé Y estoy muy feliz a tu lado Pero esta... Esta cadena es mía Helen es una persona muy especial para mí Y no No estoy enamorado de ella Pero nos conocemos desde que somos niños Claro Claro, claro Es que ella siempre Siempre va a hacer algo especial, ¿no? Yo nunca voy a llegar a ser como ella, ¿verdad? No, yo tampoco he dicho eso Adriana, por favor, conversemos Por favor, hemos venido a pasarla bien Ah, sí Yo no la estoy pasando bien De esto De esto nunca me voy a olvidar Adriana Adriana, espérame Adriana, espérame, por favor Adri, espérame, por favor Quiero estar sola Adri, yo sé que te sientes mal Pero no fue mi intención hacerte daño, de verdad Lo siento, David No quiero hablar con nadie en este momento Déjame tranquilo Adri, yo te quiero Te juro que Helen solamente forma parte de mi pasado Tú eres mi presente ahora Ya te dije que no quería escucharte ¿Por qué me sigues, ah? No me sigas Ahora sí la fregué toda Nati, fue horrible, de verdad No puedo creer que David siga utilizando algo que le regaló su ex Ay, Adri No sé qué decirte ¿Estás segura que es algo muy, muy grave? No sé No sé, pero eso significa que ella la sigue queriendo Y a mí me está utilizando Me siento mal Me siento mal Me quiero ir a mi casa, pero... Pero no quiero ir sola ¿Me acompañas? Obvio Vamos Gracias No puedo mentir, me enamoré Buscaba tu sonrisa y te encontré ¡Bravo! Terminé la canción Tu canción Está muy linda, Davis Sí, hermano Está mejor que la que le compusiste a la... ¿A quién? ¿La escribiste una canción a otra? A esa chica No entiendo, Davis Me dijiste que no la habías escrito a nadie más La fregué La fregué Sí Davis Me dijiste que era la primera vez que le escribías a una chica ¿Por qué mientes? Mientes, mientes, mientes una y otra vez Arena, perdóname Por favor, perdóname Lo siento mucho Yo solo me quedé... Ahora entiendo Ahora entiendo por qué solo te juntas con gente que oculta cosas Es que eres igualito Con razón Te costó tanto separarte De Carlita ¡Ali! Hermano, perdona No debí abrir mi bocota No, Tavo Fui yo Otra vez Bueno, Davis Entonces corre detrás de ella y explícale todo Pero ya Ya, ya Corre Ay, Nati Metí las cuatro patasas Sí Sí Pero ya Ya no importa Tranquilo, ¿sí? Tenemos que concentrarnos en otra cosa Tienes que estudiar Porque ya se viene tu examen de admisión Ni me digas Ay, me muero de miedo No tienes por qué Vamos, pues Adriana, espera Adriana No quiero hablar contigo Perdóname, por favor Soy un sonso, ¿no? No debí decirte Que no le había compuesto una canción a nadie No debí mentirte ¿Ves? Me mentiste sobre la canción Y encima ya has puesto una cadena que ella te regaló Davis, yo te dije que si seguías sintiendo algo por ella No podíamos empezar nada ¿Te acuerdas que te lo dije? No sigo sintiendo nada por ella, Adriana Es más Mira, no estoy utilizando la cadena de gel ¿Puedes dejar de mencionarla? No quiero escuchar su nombre Adriana, por favor Arreglemos las cosas Tú me gustas mucho Y te admiro mucho Desde que te vi en tu video Me parece que eres una chica inteligente y hermosa Y que has llegado a un momento muy duro de mi vida Solamente para llenarla de ilusiones nuevamente Te prometo que voy a hacerte completamente sincero en todo Davis, si yo salí a defenderte frente a Willy Fue porque Si hay algo que no soporto es que me engañen No soporto que me mientan Yo te prometo que nunca más Va a volver a suceder, Adriana Perdóname Perdóname, por favor Ay, Davis No puedo contigo Está bien Te quiero Te quiero Todo el tiempo Te quiero Adiós